El ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, dijo que el aumento del salario mínimo en el país podrá darse cuando el Estado pueda tener capacidad de maniobrar económicamente. Además acotó que el presidente en marzo del 2022 hizo un incremento significativo. Aparte, exhortó a las personas a estar atentas ante cualquier reforma del salario. Por otra parte, el integrante de la Organización Internacional del Trabajo, Jorge Roy, informó que en enero del 2023 se prevé discutir un aumento salarial en Venezuela. El dólar paralelo en Venezuela subió a los 16 bolívares, solo 24 horas después de que había pasado los 15. Por su parte, el Banco Central de Venezuela estableció el dólar oficial en 13,59 bolívares. La moneda estadounidense ha subido de 14 a 16 bolívares en menos de una semana. Luego de dos años, el gobierno de Venezuela retomará la política de control de precios en más de 40 productos de consumo masivo. Así lo informó el diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas del Parlamento. Aseguró que la medida fue discutida y acordada con productores. A juicio de Faría, esta medida se debe a una presunta alteración de la dinámica de precios. Además, remarcó que se mantienen atentos contra la especulación. En nuestro portal web podrás conocer las 18 bonificaciones que pagará el Sistema Patria durante el mes de diciembre. Aproximadamente a las 10 de la mañana de este jueves 8 de diciembre, comenzó el despacho de gasolina por parte de PDVSA a dos estaciones de modalidad integral en punto fijo. 9,500 litros recibieron ambas estaciones, los cuales fueron distribuidos de 40 litros a cada usuario. Los encargados expresaron que entienden la situación de contingencia que presenta PDVSA para el despacho de gasolina debido a la paralización de la planta de CAI. En lo que respecta a la estación de servicio del elevado que atiende a los transportistas de la península de Paraguay, recibieron este jueves 13,500 litros. Para Nuevo Día, Corporación de Comunicación Digital, Gleis Mar Primera. La policía del estado Falcón localizó nueve panelas de presunta marihuana en una zona boscosa de Puerto Escondido del municipio Falcón en la península de Paraguay. El hallazgo lo hizo un pescador de la zona a la tarde de este miércoles 7 de diciembre, cuando se dirigía a sus labores diarias y se percató de la existencia de los paquetes y dio parte a la policía. Los funcionarios policiales llegaron hasta el sitio y tras verificar los paquetes confirmaron que se trataba de presunta marihuana. El director general de Polifalcón, general de brigada Miguel Morales Miranda, detalló que los funcionarios policiales realizan constante monitoreo en Puerto Escondido, debido a que en los últimos meses han decomisado gran cantidad de sustancias ilícitas en la zona. Para Nuevo Día, Corporación de Comunicación Digital, Gleis Mar Primera. El accidente ocurrido a la madrugada de este martes 6 de diciembre en la carretera Coro Punto Fijo, específicamente en el sector Carora del municipio Carirubana, cobró la tercera víctima la tarde de este jueves 8 de diciembre. Nereida Arrollado era una de las usuarias de la unidad de transporte público que venía desde Maracaibo. El conductor se quedó dormido unos minutos antes de llegar a Punto Fijo, por lo que perdió el control de la unidad y originó el vuelco. En el accidente, donde murieron de manera instantánea el conductor y otro de los pasajeros, también resultó lesionada Arrollado. Ella y el resto de los heridos fueron llevados a la emergencia del hospital Dr. Rafael Callecerra de Punto Fijo en una unidad de los bomberos de Carirubana. Arrollado falleció la tarde de este jueves 8 de diciembre, producto del traumatismo craneoencefálico severo, diagnosticado por los médicos que la atendieron tras su ingreso al hospital. Para Nuevo Día, Corporación de Comunicación Digital, Gleismar Primera. Los transportistas de las unidades masivas quienes surten combustible en la estación de servicio del kilómetro 7 de la ciudad de Coro afirmaron que desde el martes 6 de diciembre les disminuyeron el litraje de 120 a 100 y solo surten tres veces a la semana. A respecto a los transportistas de las líneas que hacen vida en Coro, aseguraron que dicho litraje no es suficiente para cumplir su jornada, así como el actual costo del pasaje ni siquiera les alcanza para cubrir lo que demanda las unidades que se ven afectadas por las malas condiciones del afartado de las diferentes calles de la ciudad, por lo que no descartan un paro del sector. Para Nuevo Día, Corporación de Comunicación Digital, Mariani Chiquito. Luego de la destitución de Pedro Castillo por parte del Congreso de Perú, Dina Boluarte, quien fuera vicepresidente, fue juramentada por el Parlamento Andino como nueva presidente de la República del Perú. Boluarte, de 62 años, será la primera presidenta mujer en la historia del país y es la tercera vez que se aplica un régimen de sucesión presidencial en los últimos cinco años tras las salidas anticipadas de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. Este jueves iniciamos las noticias del espectáculo contándote que luego de darse a conocer a través de un medio local del estado Lara sobre el fallecimiento del diseñador de modas Marco Michetti, él mismo desmintió la noticia. Michetti colocó en su estado de WhatsApp que se encontraba bien, estoy bien, todo está bien. Luego se conectó a través de un like en Instagram para calmar a sus seguidores. Por otra parte, Isabel Parra, Miss Venezuela Internacional 2020, se encuentra en Tokio, Japón, representando al país luego de que el concurso Gran Slam se suspendió durante dos años consecutivos debido a la COVID-19. Pese a que tuvo un buen tiempo de preparación y gozar de buena posición en el hot pick, no deja de recibir comentarios negativos en las redes sociales. Por eso, que se tomó unos minutos y vía Instagram decidió enviar un mensaje a quienes deciden criticarla, a ella y a otras reinas. Le ponemos punto y final a esa noticia. Recuerden que estas y otras informaciones las pueden seguir en la www.nuevodía.com.be. Asimismo, en nuestras redes sociales como en arroba nuevo día en línea. Les habló Carlos Atacho. Hasta la próxima. ¿Deseas una aplicación que te permite interactuar en toda la ciudad, disfrutar de los mejores tragos y comidas? Con Naranja Plus podrás comprar, reservar y pedir en tus lugares favoritos con tan solo un clic. Busca los productos y servicios que desees de manera rápida en tu celular. También puedes hacer pedidos desde tu ubicación y disfrutar de lo que hay a tu alrededor. Comparte con tus amigos los mejores productos y servicios de la ciudad. Naranja Plus, la fórmula perfecta de tus deseos. Descárgala. Disponible en Play Store.